Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateur Rafaelino, en el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas, el Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos, se convierten en la esencia de la superación, el Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 520 del Polideportivo y en este programa vamos a estar hablando de saltos hípicos porque este domingo en el Jockey Club de nuestra ciudad se estuvo llevando a cabo una nueva edición del torneo Vaya 1. Así que nosotros estuvimos charlando con Jorgelina Valle, parte de la gente del Jockey Club, organizadora del evento, anfitriona del evento. También vamos a estar hablando en este programa del CREAR, de la gimnasia artística, de la actualidad de este deporte, de las chicas que estuvieron participando en el selectivo provincial y también de muchas otras alternativas de la gimnasia artística, charlamos con su entrenadora Silvia Ingaramo. En este programa nos vamos a estar dedicando a los 7K porque este domingo se estuvo llevando a cabo esta previa del maratón de los 21K, realmente con un éxito fantástico, un día maravilloso. Nosotros charlamos con el ganador de esta pequeña maratón, por así decirle, y con Sebastián Ballina, el subsecretario de Deporte de nuestra ciudad. Y también en este programa nos vamos a estar dedicando al hockey, en este caso al hockey del CREAR. Estuvimos el sábado por la tarde en el partido donde el CREAR hizo de local y charlamos con sus entrenadores. Todo esto lo vamos a estar viviendo en este Polideportivo. Este sábado el CREAR fue local en el Sintético Frente a Universitario por una nueva fecha del torneo de la Asociación Santa Fecina. Ausepicia este bloque. Mel, Rugby and the Hockey Store. Bueno, junto a la dupla de DT del CREAR para hablar un poquitito de este torneo que están jugando las chicas. Bueno, hoy fue derrota aquí en casa. ¿Cómo andan? Hola, bien a pesar de la derrota. Sí, es un partido duro, peleado, donde Uni las veces que llevó al área consiguió los goles. Y bueno, a nosotros nos costó un poquito eso, cada vez que estuvimos cerca del área o dentro del área no pudimos consumar el gol. Mati, bueno, me contaban, este torneo es un torneo muy corto, es un torneo, podemos decir, como preparación. Claro, sí. Estaba pactado jugar el torneo de Santa Fe a primera mitad de año y a primera mitad de año hacer dos orillas con Paraná, pero se demoró la gente de Paraná con las fechas y demás, entonces se armó el torneo de transición justamente para no estar parado y tener un poco más de desarrollo del juego para llegar bien a la segunda parte del año. Nico, bueno, hoy lo que pude ver es que a pesar de todo es un plantel muy completo con jugadoras históricas que ya han retomado, no sé si físicamente, pero retomaron nuevamente el equipo y me imagino que eso también ayuda a consolidarse, ¿no? Sí, gracias a Dios tenemos un equipo largo que nos ayuda a no repetir del plantel de reserva a primera, pero bien, así que tenemos que seguir laburando, nada más, otra cosa no hay para decir después del resultado de hoy. Sí, sí, seguro, pero como lo decíamos, ¿no? Tal vez este torneo ustedes lo toman más para ver cómo están, más amistoso, no es el objetivo ganar este torneo, me imagino. No, 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 el objetivo no es ganar, pero es empezar a jugar con un estilo que queremos implementar con Mati, así que bueno, nos sirve muchísimo para llegar al torneo de dos orillas como bien a punto. Y bueno, y por supuesto que lo hablamos a principio de año, ¿cómo se han adaptado ustedes también al grupo? Porque ustedes, como siempre lo decimos, son nuevos, nuevo también para el CRAR tener una dupla técnica, ¿no? ¿Cómo viene esa adaptación? Y al principio por ahí, siempre hablo con Nico, ser dos y tener dos ideas y juntarlas y planificar prácticas se complicó, después nos fuimos acomodando y nos fuimos entendiendo mucho mejor. Los dos jugamos el hockey hace tiempo acá en el club, yo por ahí tengo más tiempo en el club que las conozco a las chicas de tenerlas como ayudantes de Fabi, cuando yo arranqué acá, entonces como para mí es más fácil adaptación a las chicas, no así como a tener una dupla técnica que por ahí es más duro, pero bueno, nos complementamos y nos ayudamos siempre, así que ya se hace cómodo trabajar con un amigo. Seguro, me imagino que ustedes, al margen de venir a las prácticas, se deben juntar ustedes dos solos a charlar y a... Bueno, ahora la tecnología WhatsApp y demás debe colaborar, pero se deben juntar a charlar, a discutir y demás, ¿no? Y la base para mejorar, es justamente le damos ese entendimiento, tenemos una vez por semana, como podemos, dos veces por semana, nos juntamos a planificar o nos mandamos WhatsApp o videíto o de una jugada que vimos de lo que se puede implementar en la práctica, para estar los dos siempre sabiendo lo que vamos a hacer, salvo que si hago yo la práctica, él ya sabe lo que vamos a hacer, entonces estamos siempre comunicados y bueno, entendemos lo que queremos generar en la práctica. Seguro, ustedes se pusieron un objetivo al principio de año, un objetivo ahora, al comienzo del torneo de dos gorillas, ¿cómo es vos? Y teníamos un objetivo para los torneos, o sea, los nacionales y ahora, bueno, tenemos otro objetivo que es empezar a jugar a nuestro estilo. Estuvimos adaptándonos, al principio nos costó mucho con el tema de adaptarnos y ahora que ya estamos un poco más adaptados, ya tratar de poner nuestra forma, imponer nuestra forma de juego. Claro, sí, sí, sí. Que las chicas diferencien lo que decimos, ¿no? Que esta dupla técnica de otros estilos. Sí, sí, tratar de empezar a hacer lo que a nosotros nos gusta, al juego que nos gusta jugar a nosotros. Y lo bueno es también tener un plantel largo, cuando es así, que uno de los dos dirige reserva o también los dos dirigen reserva. Los dos con reserva y bueno, y los dos con primera y el área de jabón con la preparación física, que gracias a eso, también tenemos este plantel largo que no tenemos jugadoras lesionadas, están todas muy bien físicamente. Y si tenemos que repetir partidos con una jugadora, la jugadora lo puede hacer tranquilamente porque la base física la tiene. Entonces eso ayuda mucho. Complementa también la parte física. Es fundamental. Y el compromiso de las jugadoras también de estar siempre en las prácticas o tratar de estar siempre en las prácticas, porque es lo que hace la mejora. Más allá de nuestro doble, el área o quien venga, el compromiso y bueno, estar presente siempre por el club. Bueno chicos, no les voy a decir felicitaciones por el partido porque fue derrota, pero sí, claro, exactamente. Me imagino que sí y me imagino que lo bueno es tener los objetivos claros y poder tener ese engranaje entre ustedes que también hace que lo vean los demás y se sienta la diferencia. Así que en eso lo puedo decir. Felicitaciones y ojalá que la derrota sirva para mejorar. Siempre sirven las derrotas. Muchas gracias. Muchas gracias. En el Sener Pinturas estamos de fiesta, porque cumplimos 35 años y lo festejamos con un concurso para los más chicos de la familia. Dibujá nuestro logo aniversario, rellená el cupón y ya estás participando. Te podés ganar una bici para vos y pintura para tu escuela o jardín. El Sener Pinturas, calidad que pinta bien. En las elecciones del 13 de agosto vamos a encontrar dos boletas para votar. La boleta tradicional para elegir diputados nacionales y la boleta única para los cargos locales. En el lugar de votación tenés que acreditar tu identidad con cualquier DNI, siempre que sea el último emitido. El presidente de mesa te va a dar un sobre para que, en el cuarto oscuro, elijas con la boleta tradicional la categoría de diputados nacionales. La coloques en el sobre y al salir lo deposites en la urna. Y luego, para elegir los cargos locales, te va a dar una boleta única. En el box, marcas la opción de tu preferencia, doblás la boleta por las líneas impresas al dorso y la depositás en la urna. Para terminar, firmás el padrón y recibís una constancia de emisión del voto. Para más información, entra en www.santafé.gov.ar barra elecciones 2017 o llama al 0800 555 1110 Gobierno de Santa Fe. En Santiago Deportes, encontrás todo lo que buscas para tu deporte preferido. Santiago Deportes, siempre con vos. Acércate a cualquiera de nuestras dos direcciones. Santiago Deportes, siempre. Hablamos de la gimnasia artística. Nosotros estuvimos con la profe Silvia Ingaramo para que nos comente un poquito sobre la actualidad de las distintas gimnastas que estuvieron participando en diferentes torneos y lo que se viene para las chicas del CREA. Bueno, desde el gimnasio CREA, junto a la instructora, profesora y jueza también, como siempre, Silvia. Bueno, me imagino que, hablando un poquito de la actualidad, hace un tiempo que no nos vemos, contento por las repercusiones. Las chicas estuvieron participando en una nueva edición del selectivo en Rosario con muy buenas actuaciones, ¿no? Esto fue, no este fin de semana, sino el anterior, ¿verdad? Sí, el anterior. Estuvimos en el segundo selectivo provincial. Nos queda uno más. Son tres torneos selectivos con los niveles B, B2 y B3. Las diez gimnastas que están compitiendo, niveles más avanzados de CREA. Y la verdad que sí, muy buenos resultados, casi todos podios. La verdad que fue un excelente torneo. ¿Esto ya casi las clasifica o todavía hay que esperar con los resultados del anterior? No, no, hay que esperar el último porque de los tres torneos se suman los dos mejores. Entonces hay que esperar que eso siempre depende mucho, varía mucho porque depende cómo le va. En dos torneos les tiene que ir bien. Claro, eso te iba a preguntar. Se descarta una y se guardan los dos mejores. Sí, se guardan los dos mejores, sí. Bueno, y entonces estos selectivos hacen que las chicas, las seis mejores de toda esta zona, vayan directamente al nacional. Esto es un selectivo a nivel provincial, ¿verdad? Sí, esto es la Federación Santa Fecina. Se arma la selección Santa Fecina de cada nivel. Seis compiten por equipo y las otras seis compiten individual porque los equipos se conforman de 12 gimnastas. Pero las seis primeras serían la selección que va a representar el equipo Santa Fecina, son las seis primeras. O sea que lo que estamos hablando es que las chicas rafalinas tienen muchas posibilidades de varias de ellas poder integrar esta selección con otras chicas de la provincia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy las 10 nenas tienen posibilidades. Algunas ya están clasificadas y ya sabemos que van a ir porque les fue muy bien en los dos torneos. Estando primero o segundo torneo ya sabemos que van a estar. Y el resto, bueno, le queda un torneo más. Le queda un torneo más para ver las cosas. Para ver, sí. Pero se está trabajando fuerte y corrigiendo todo. ¿Cuándo es el próximo selectivo y cuándo es el nacional y dónde? El próximo selectivo es el 23 y 24. Se vuelve a hacer en... Ahora de agosto. De agosto, sigue en Rosario. Y después en septiembre se dividen. Las nivel B2 se van a Mar del Plata, al torneo Mar del Plata, que tenemos tres gimnastas en ese que es Morena Comiso, Valentina Peretto y Camila Márquez. Y el resto le toca Bahía Blanca. El B2 es el nivel más alto, ¿no? Sí, es el nivel más alto, sí. O sea, estas chicas que siempre son ellas tres y algunas más que se suman, hace varios años que son, podemos decir, las gimnastas más importantes que tiene la ciudad de Rafaela. Sí, sí, son las gimnastas que tienen mayor nivel. Y también en este selectivo que se hizo, Morena Comiso, se hace un torneo que es el torneo de la región del centro, de todos los deportes, donde está Córdoba, entre Río y Santa Fe, hacen un torneo a nivel provincial. Y bueno, y Morena está dentro de las cinco gimnastas, que va a ir también a representarnos ahora, el fin de semana del 16-17, tienen que ir a ese torneo también. O sea, que estamos hablando también de que las chicas van compitiendo cada vez más en diferentes torneos. Sí, sí, se van haciendo torneos amistosos. Este torneo hace tres o cuatro años que se está haciendo. Así que bueno, ella quedó clasificada para este. Estamos yendo el 24 al Santa Fe Juega, que es la final, para después pasar a los Evita. El gimnasio Crear tiene casi 20 gimnastas que van a ir a Rosario a competir en este torneo. En gimnasia hay tres niveles, uno, dos y tres. Y bueno, tenemos gimnastas en los tres niveles, así que... Bueno, y además, para ustedes tienen muchas actividades aquí en Rafaela ya organizadas, ¿no? Sí, el mes que viene, en septiembre, ya tenemos los dos eventos del gimnasio, que son un torneo de gimnasia artística, que son los encuentros recreativos, le toca crear, que lo vamos a realizar el sábado 16 en el balneario, donde participan todos los clubes de Rafaela y Sunchale. Seguro, siempre se busca un lugar mucho más grande por la cantidad de alumnas y cantidad de gimnastas. Cantidad, calculamos que 300, 400 gimnastas van a competir, entonces, bueno, el balneario... Seguro, todos los padres, todos los jueces, todas las compañeras que van a ver. De todo, sí, se hace un torneo grande. Y el otro evento, que es el festival aéreo, que hacemos con todos los alumnos de circo, de tela, trapecio, que eso va a ser del 7 al 10 de septiembre. Eso es como la muestra de todo lo que vienen trabajando ustedes durante el año. Claro, claro, es la muestra del año, sí. Bueno, y por último, me queda preguntarte, porque realmente tienen tanta variedad de actividades. Y hablar que estamos acá viviendo zumba y todo lo que es la parte de gimnasia más para otras edades. ¿Cómo les ha ido en el Festival de Teatro, siendo, como dijimos, las únicas dos obras seleccionadas de la ciudad de Rafaela, algo único también para ustedes? Sí, sí, nos fue muy bien. La verdad que fue una satisfacción. Las entradas salieron a la venta el sábado y el domingo ya estaban agotadas. Entonces trabajamos, bueno, a sala llena. Nos fue muy bien, muy buenos comentarios. A la gente le gustó mucho. Gente que no es nuestra, sino que es gente que... Que no es habitué del gimnasio y que no conoce. Que no conoce, así que la verdad que, bueno, volvió a ser, aparte de los nervios y todo, de estar en un festival y de compartir y de pasar algo tan lindo. Gracias, Sil, por todo. Entonces nos encontramos muy prontito para hablar y además aquí en Rafaela para mostrar también un poco a la ciudad de Rafaela lo que se hace en el balneario. ¿Cuándo es la ficha? En el balneario el sábado 16. Bueno, entonces nos encontramos allí. Bueno, nos esperamos. Gracias. Es momento de festejar. Por eso hoy no me toca manejar. Hoy por mí, mañana por ellos. Si tomaste alcohol, no manejes. Por el campeón, va, va, la elección. En gimnasios palestra. Tenemos las actividades que tu cuerpo necesita para sentirte y verte bien. Y si sos deportista, el mejor entrenamiento profesional. Dos alternativas para tu comodidad. Colón 142. Mil lugar. Esquina José Martí. Mudate conmigo. En RIMAX somos más de mil agentes inmobiliarios trabajando para vos en todo el país. Alcanza lo que soñás. Mudate a la vida que querés. RIMAX.com.ar RIMAX.com.ar RIMAX. Hablamos de saltos cípicos ahora para comentarles sobre el torneo Valle 1 que se estuvo disputando en nuestra ciudad. Precisamente, por supuesto, en las instalaciones del Shockey Club. Nosotros ya vamos con Jorgelina Valle, parte de la comisión directiva del club, para que nos comente un poco cómo fue la organización y las distintas instancias del torneo. Bueno, junto a Jorgelina Valle, parte del Shockey Club de Rafaela, para hablar de este torneo Valle 1 que se estuvo disputando en la ciudad el domingo. Realmente con un éxito fantástico. Poppy, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Sí, la verdad que tuvimos mucha concurrencia de jinetes y amazonas. De todas partes, hubo gente de Carlos Pellegrini, San Francisco, Sunchales, Esperanza, la Francia. La verdad que increíble, hubo más de 200 inscriptos, muchos nenes chiquitos. La verdad que es re lindo ver eso porque es el semillero, son chicos nuevos que están empezando, así que muy, muy bueno. Seguro. Este torneo, como ya lo hemos charlado, en realidad lo hemos charlado con Matías Dominino, cuando ganó en Sunchales, ahora nuevamente volvió a ganar aquí en la ciudad. Es un torneo organizado por la revista, por un medio muy conocido que es justamente Valle 1, ¿verdad? Claro, claro. Es una revista que es Valle 1, que es todo lo que es equitación. Que son cuatro fechas, una fue en Sunchales, otra en Esperanza, una acá y bueno, la final, que es otra vez en Esperanza, en otro club. Por supuesto que uno dice organizado, ellos son, digamos, la cabeza visible, pero en este caso fue organizado por el Jockey Club, porque son los anfitriones. Claro, exactamente. Es lo que hace la revista, bueno, se hace cargo de parte de hacer la publicidad, promocionar el concurso, pide fecha en el club y bueno, y lo bueno que viene muchísima gente. Seguro, como lo decíamos, ¿no? A no ser parte del calendario federal, viene gente de todas zonas diferentes y muchos chicos también que están empezando. Claro, porque no son concursos oficiales, no pertenecen a la Federación Ecuestra Argentina, entonces se pueden saltar sin estar, digamos, federados. Entonces vienen muchos, muchos chiquitos que por ahí todavía no los padres o algo, todavía no los federan por una cuestión, aparte de económica, de tiempos. Pero sí, sí, después, bueno, para ir a la gran final, que es en Córdoba en noviembre, ahí sí ya se tiene que estar federado. Ese ya es un concurso oficial. O sea, la final van los mejores de las cuatro fechas. Claro, exactamente. Vos, a medida que va saltando la fecha, bueno, va sumando puntos y de ahí, bueno, la final es, claro, la final es en el Club Ipico Esperanza, así que bueno, ahí después. La próxima fecha de este torneo es en septiembre. Exactamente, exactamente, en septiembre. Poppy, bueno, ¿cómo les fue a los chicos aquí del club? Bueno, la verdad que muy bien, lo lindo que tenemos muchos chicos chiquititos en la categoría 30, bueno, a ellos lo que se hizo es siempre darle cucartas a todos. Hubo seis participantes aquí de Rafaela, todos alumnos de César Viarengo, que es el que está manejando a todos los niños. Después estuvimos en la tercera 0,90, también a un nene que es alumno nuestro, que salió tercero. Después, bueno, yo en Caballos Nuevos también gané. Y después está Leandro Luqui, que salió segundo, también en Caballos Nuevos, en una altura que es 1,10. Y además, bueno, de Valle 1, ¿qué tienen planeado, digamos, qué torneos importantes vienen aquí a lo que queda del año para el Choc? Bueno, ahora Vanessa Perotti se fue para Buenos Aires, que hay un aniversario en el argentino. Después, ahora el fin de semana que viene, no, este se llama el otro, tenemos Concordia, que es la segunda y la tercera fecha del federal. Exactamente. Esos ahora los más cercanos. Bueno, gracias Poppy por toda la información. Y bueno, que sea con éxito lo que viene para todos los chicos del club. Ustedes también tienen varios chicos que están entrenando. Cuando decimos ustedes, vos con... Claro, con Nicolás. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, por ahí algunos ahora se nos están yendo un poco porque empezaron a estudiar y por ahí se dificulta con la facultad. Pero sí, sí, tenemos algunos chicos. Bueno, gracias. No, por favor, muchas gracias. Bici Peretti, innovación y originalidad. Visitanos en Falucho 134, teléfono 501-100. Face, Bici Peretti S.A. Recordá que la bici también nos mueve. Ciprés, créditos a comercios y personales, tasa fija en pesos, con aprobación inmediata. Solicite promotor al 427-39. Ciprés, San Lorenzo 137, Rafaela. Nos imponemos a la moda. Sol negro, G1-720. Todas las tarjetas de crédito. Ya es un clásico en Rafaela. Vestite bien. Sol negro, G1-720. Gimnasio Crear. Gimnasia Artística Deportiva. Escuelita de Circo. Todas las edades. Tela, trapecio, lira, ritmos latinos, ball dance. Aristóbulo del Valle 555. Vivimos ahora la previa de los 21K. Este domingo se estuvo llevando a cabo esta carrera, estos 7K. Realmente con un éxito fantástico. Un día maravilloso. Nosotros estuvimos charlando con Sebastián Ballina, el subsecretario de Deporte, para hablar un poquito de la previa y toda la expectativa de los 21K, que ya prontito son en septiembre. Y también con el ganador de los 7K. Bueno, con el ganador de los 7K, bueno Germán, me imagino que muy contento, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, muy feliz y esperando una nueva carrera para poder volver a competir en los 10K, que es lo que más extraño. Hace poco vengo de correr los 42 de Rosario y bueno, vamos a ver lo que pasa ahora acá en Rafaela. Te pregunto Germán, ¿cuánto hace que empezaste a correr? Y ahora el 27 de septiembre cumpliré dos años corriendo y ya... ¿Estás con los chicos del Grupo Guayras? Sí, estoy con Guayras. O sea, los dos años hace que estás con Ariel. Sí, comencé cuando participé la primera vez en la carrera del Crash. Entonces, de ahí es donde me empezó a hablar Ariel porque me conoció como... Quedé el mejor rafaelino entre la general y de ahí comencé con Guayras. ¿Cuántos años tenés? 24. ¿Y normalmente ya has corrido 42 y 21 también? Sí, 42, el primero lo hice en Tucumán y los primeros 21 fue donde debuté. Pero normalmente corres 10, ¿siempre esa es tu distancia favorita? Sí, mi distancia favorita sí, la de 10 y ahí entre 21, me gustan esas dos distancias. Bueno, bueno, felicitaciones y a disfrutar. Veo que todo el mundo te felicita, está muy contento, así que disfrutar también de este momento. A lo mejor 7 kilómetros para alguien que está muy acostumbrado no es tanto, pero un día como hoy me imagino que se sintió mucho, ¿no? Sí, por el calor. Sí, el calor se notó bastante y sí, se sufrió un poquito. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, junto a Sebastián Ballina viviendo realmente una jornada espléndida. Lamentablemente se suspendieron los 5, pero estos 7 salieron fantásticos. Salieron fantásticos, la verdad que es un clima divino. Esperemos sea un presagio de lo que viene el 24 de septiembre, que es la maratón realmente, la de verdad, esto era recreativo y la verdad que la gente acompañó, más de 200 corredores, familias, chicos, hemos visto, recién termina de llegar la última persona, acompañado con deportistas de elite. La verdad que espectacular lo que se da en este tipo de eventos. Así que esperemos, me parece que fue una buena idea esto de hacer previas del maratón y que ya va a quedar como para el año que viene, pensar seriamente en hacer una por mes, por lo menos, hasta la llegada. Seguro. Y además usando este espacio público, libre que tiene la ciudad, que es fantástico, ¿no? Un espacio fantástico. Esto es una política de Estado, la de los espacios verdes, la de mejorarlo, la de tenerlo cada vez mejor. Tenemos ahora una nueva iluminación para poder practicar a la noche también y poder entrenar. La verdad que debo agradecer a la gente de control vial, a la gente de defensa civil que han cortado el tránsito, a los vecinos que la verdad no hemos tenido ningún inconveniente con los automovilistas, que siempre es un tema, es un domingo, la gente sale a pasear, pero entienden que el deporte, que cambiar los hábitos, que generar este tipo de espacios para vincularnos es una forma de mejorar nuestra calidad de vida y de imponer más aún en el nombre de Rafaela y de la 21K en homenaje al profesor Teclas Faría. Seguro. Bueno, esto, como vos decís, es la previa a lo que se viene, como siempre, la fecha de septiembre, esperando que la gente ya se vaya anotando. ¿Cuántas son las inscripciones? Contame un poco. Las inscripciones ya están abiertas desde el momento en que nosotros presentamos el maratón allá por julio. A través de la página web del municipio, el costo es 350 pesos y ya hay muchísima gente anotada. Hay que anotarse lo más rápido posible porque si nosotros llegamos a cumplir el cupo que tenemos pensado, podemos alargarlo, tener alguna capacidad de maniobra. Así que le pedimos a la gente que se anote. Lo único que nos falta es tener un clima como el de hoy para que sea una gran fiesta. El año pasado lo fue. Entonces, esperemos este año que nos acompañe el clima y seguramente lo demás está todo dado como para que sea una gran fiesta. Seguro. Bueno, Seba, felicitaciones. Como vos decís, ojalá que simplemente más este tipo de eventos que están muy buenos y a la ciudad le hacen muy bien. Sí, la realidad es que nosotros queremos, lo hacemos con los pingües urbanos, lo hacemos con ciclimos en los barrios, queremos utilizar los espacios públicos de la ciudad. Es una política de Estado, como te decía antes, el mejoramiento, el ampliarlo, el que caben, este es más lindo y la gente se apropia y lo que hay que darles contenido. Bueno, esto es una de esas maneras de darle contenido y mirá la respuesta que tenemos. Felicitaciones. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Gracias por ver el video. Venía con Plástica y llévate todos nuestros productos. Mangueras, botas de goma, correas, burletes, alfombras, seguridad industrial, indumentaria ombú. Con Plástica, donde siempre hay más. Acompañando el desarrollo y bienestar del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, Senador Provincial. Ponete en forma. Venía a Power Total Fitness. Avenida Santa Fe, 1513. 32º Gran Sorteo 2018. A sortearse el 3 de febrero con 112 premios. El auténtico bingo. Brown de San Vicente. Nos vamos de este programa, como siempre, agradeciendo a todas las empresas que nos acompañan. A Mona Lisa, que me luquea allí en Casiolo 10. Hoy me vine con este pantalón camuflado divino, con todos los accesorios, haciendo juego, con esta camisita súper, súper linda de la nueva temporada. Así que, como siempre, le agradecemos a las chicas por luquearme. Para todos aquellos que hagan algún deporte, alguna disciplina y quieren que estemos con las cámaras del programa, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Verónica el Polideportivo. Allí nos escriben y estamos mostrando la actividad, la disciplina que ustedes desarrollan. También tenemos nuestro Instagram y nuestro canal de YouTube. Puedes ver este programa o alguna nota que te interese. Ponés mi nombre y mi apellido, Verónica Eisman, y ahí nos encontrás. Y si no, las repeticiones, que son los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 19 horas. Si no, nos encontramos directamente el miércoles que viene a las 23 por la pantalla de Somos Rafaela. Ahora sí, nos vamos. Chau, chau. Hasta la semana que viene. Música 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 ¡Gracias!